Buenos días, 15 señores, nos encontramos acá frente a la Comar. El oficial de migración que donde estábamos en Matamoro nos había indicado que íbamos a recibir acá refugio, alimentos, comida, todos señores. Y bueno, miren, acá estamos. Estamos acá aproximadamente a las 5 de la mañana. Hasta acá están todos los compañeros. Todos los compañeros que fuimos trasladados desde Matamoro en dos autobuses que estuvimos en la frontera en Matamoro con las manos pintadas de blanco pidiendo paz, pidiendo ayuda. Y acá nos encontramos, señores. Vean, no es mentira. Nuevamente nos engañaron. La Comar abre el día lunes para podernos recibir cualquier permiso de trabajo para poder salir adelante, señores. Pero no sé qué decirles. Nos sentimos engañados, nos sentimos estafados. Miren, los compañeros llevando algo de sol por el frío de acá de Ciudad de México. Es triste y lamentable la situación, señores. Pero eso es lo que estamos viviendo los migrantes venezolanos. Gracias. Gracias. Gracias.